Buenas tardes, aliento. Efectivamente, quiero aclararle que el día de ayer, pues sí, se apó este barco MENI, que transporta combustible hacia el municipio de Santa Guardiola. Como usted lo bien lo mencionó, tanto la población como las autoridades no lo dejaron atacar porque deducen que no llevan las medidas de seguridad. Es así que el barco fue anclado a Bahía, y lo que yo quiero aclarar es que la Fuerza Naval de Honduras únicamente le está dando seguridad a la embarcación, a sí mismo también a la población, para que esto no vayan a provocar actos vandálicos y que vayan a dañar mi embarcación. Una vez que las autoridades del municipio de Santa Guardiola se pongan de acuerdo, ¿qué decisión van a tomar? Pues si lo dejan atracar o no, la Fuerza Naval siempre va a estar ahí dando únicamente seguridad. Esa es la aclaración que yo quería hacer, la Naval está pagando de seguridad a la embarcación y tanto a los pobladores para que no vayan a cometer actos vandálicos, que después vaya a surgir un problema más grande. ¿Esta embarcación tiene bandera hondureña? No sé, pero el nombre es NEMIS y se puede cortar con combustible. Y aclaro que la Navaza únicamente le está dando seguridad tanto a la embarcación como a la población para que esto no vayan a provocar actos vandálicos mientras las autoridades del municipio se reúnen y toman una decisión que finalmente qué es lo que van a hacer. Bien, muchas gracias por su aportación. Adicional, quiero otro tema, que fue una denuncia que pusieron en su canal, yo la estaba escuchando inmediatamente, yo se la reporté al señor Secretario del Conjunto y en el momento pues se dieron todas las instrucciones necesarias para que se le pagara a un agente que fue cancelada del Instituto de Operación Militar y quiero decirle que hoy ya se empezó a cancelar. Así que esa persona que no dio su nombre, ni los nombres de las personas a las cuales había que pagarle, se le informa por este medio, el medio al cual pusieron la denuncia de que hoy se les empezó a pagar y los están llamando de acuerdo al número de identidad que les toca salir, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias al señor Yuri Chávez, portavoz de las Fuerzas Armadas.